Justicia, tierra y libertad Oye tú mi llanto, óyelo, óyelo Hermanos y hermanas de otras razas De otro color y un mismo corazón Reza y reza y la bendiza Por eso acabamos la revolución de amor Oye Estamos exigiendo todo el respeto Respeto al indio y a su dignidad Ya lo dijo mía, dijo Zapata Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad Oye tú mi canto, óyelo, óyelo Oye tú mi llanto, óyelo, óyelo Oye tú mi canto, óyelo, óyelo Oye tú mi canto, óyelo, óyelo Oye tú mi canto, óyelo, óyelo, óyelo Oye tú mi canto, óyelo, 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 óyelo Cómo tendríamos libertad Cómo tendríamos libertad Cómo tendríamos dignidad Cómo desearía yo Cómo desearía el amor Cómo tendríamos la democracia Cómo tendríamos la democracia Cómo tendríamos la democracia Cómo tendríamos la democracia Cuánto desearía yo Menos demencia y más amor Amor Dolor Amor Hoy esto mi canto Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad No, 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 no Gracias por ver el video.